¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre Paulo Londra. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Ahora sí, les cuento que recientemente se hizo viral una noticia falsa donde nos dice que Paulo Londra murió. La noticia lleva por título, muere Paulo Londra, famoso exponente de trap argentino. Y nos dice, el famoso artista Paulo Londra fue encontrado muerto en un apartamento. Aún no se saben más detalles sobre la muerte, esperamos el parte médico. Les cuento que este tipo de noticias falsas son muy comunes con los artistas. No es la primera vez, no es el único artista y la gente se divierte creando este tipo de noticias. Muchas veces hasta gana dinero por crear estas noticias falsas. Y pues la verdad no sé cómo sería, pero yo creo que esto lo deberíamos de denunciar. Deberíamos de cancelar este tipo de cosas. Una recomendación es que cuando vean ustedes una noticia de que murió algún famoso, primero consulten con fuentes confiables. No con cualquier tipo de noticia, con cualquier página, porque muchas veces pasan estas cosas. Por ejemplo, esta noticia llegó a los ojos de Big Ligas, de Obi on the Drums, hasta de Paulo Londra. Y es por eso que hicieron público su descontento. A continuación les estaré dejando lo que Big Ligas, lo que Obi y lo que Paulo publicaron en sus redes sociales. En esta misma página me sugirieron una nueva noticia que es de Duki. Y nos dice, el rapero Maulo Lombardo Duki muere a los 23 años por sobredosis. Dice, en la madrugada del día de ayer se conoció esa triste noticia para el mundo de rap. Como se pueden dar cuenta, no tienen fuentes, no nos dicen nada, simplemente aparece esto y pues es falso. Es completamente falso. Busqué más a detalle y esta página llamada youreact247 es una página para hacer bromas. En la descripción sobre el sitio nos dice, Este es un sitio de entretenimiento, las noticias son creadas por los usuarios. Estas son noticias humorísticas, de fantasía, ficticias que no deben ser tomadas en serio o servir como fuente de información. La página lo explica claramente, pero yo creo que debe de tener restricciones. Porque miren, uno como usuario va a crear este tipo de noticias falsas y la página se lo permite. Aquí el problema es de la página y de nadie más. Y también de esas personas porque no tienen nada que hacer aquellos usuarios que crean este tipo de noticias falsas. Pero bueno, ya yo también muestro mi descontento y espero que ustedes también muestren su descontento. Y bueno, lo único que quería lograr con este video es hacerle entender que no crean en la primera noticia que les aparezca. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.